actualmente está entonces como lo hacemos en ese sentido yo mantengo trabajando sigo haciendo mi padre sigo haciendo colaborando con artista también de nueva york como que puede colaborar con lo que están de acuerdo a lo que yo estoy haciendo a lo que estoy proyectando porque yo estoy proyectando un estilo un flow y al igual que también exponente como son listo como son silla como son como de tal y pero tenemos que saber que el movimiento si un tigre está red y no podemos quitar no podemos jalarlo al contrario si tú matas tu movimiento tu baja de bucate del movimiento si ustedes como medio de comunicación eso lo voy diciendo porque a través del tiempo tienen que ir adquiriendo otro conocimiento de en cuanto al manejo de cómo tratar un artista y como un artista tratar ustedes entienden entonces que lo que te quiero decir al final es que la música de nueva york no tiene la plataforma que es que aquí en este país nosotros tenemos que tienen ustedes porque actualmente no perdí de cabo aquí pero siento también que movimiento pertenece a este país porque yo soy de aquí aunque viva ya por eso cuando vengo a este país siento el amor de la presión que me tiene la persona porque yo soy uno de los guerreros justo de aquí apoyaron y mandaron para allá representar el país y lo he hecho de corazón el hecho bien a terror como debe ser bien guardi track dominicano o boricua dade especifica porque cuando habla de un trato dominicano y boricua atrás que hay una pequeña disputa hay una pequeña disputa ahora mismo ellos dicen que son dueños de este género que son los reyes que son los que controlan en este género entonces es bueno saber de uno que pegó en track que diga que lo que te va a aplicar eso en la música se está haciendo de hace mucho tiempo atrás la música es una la música es una moda que actualmente todo está escuchando pero una música que estaba haciendo hace mucho tiempo atrás se entiende se estaba haciendo mucha música mucho frac lo único que está haciendo eso lo único que en ese tiempo la música no había evolucionado y muchos raperos no habían asimilado el estilo que todo el mundo lo diga porque era esa la música para ti quieres raperos del estado el sonido track viene del sábado en el sábado se hacía motivo diferente a nueva york se llama ya miami miami el sábado se habla de mañana me sabe la gente de san luis de los si hay lo 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 que eso tiene su trayectoria antes de pegarse lo único que la gente lo conoce la gente conoce la trayectoria de sus tigres porque se pegan por eso tiene un movimiento fútbol antes de pegarse él hacía mucho misterio en la calle entonces cada misterio gracia él sacaba el disco mejor y creó un álbum con el disco que le hizo entonces cuando tú hablas de movimiento boricua de extra del track y dominicano crea una discordia porque al igual al igual que ellos nosotros tenemos un palabreo el palabra dominicano bien amplio el dominicano es único cuando habla el dominicano cuando se prese único de hecho osula para hacer el tema si tu marido no te quiere empezó en el público dominicano la zona se creó en washington high está levanta o sólo se creó en washington high antes de ustedes conoce osuna osuna hacía música con el flow el flow dominicano ya él no él tiene descendencia boricua pero tiene descendencia dominicana también entiendes lo que te quiero decir al final no se trata de que los boricuos dominicanos se trata de tu trabajo como artista si tú sientes que tu trabajo no está no está proyectando porque tú no estás haciendo lo que la gente le gusta cuando tú hablas y tengo una nota que ya ni sé 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 por lo que como que tiene a ser tengo una nota que ya ni sé por lo que como que tiene a ser por un rato porque me free sé que no me free k wii 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 wii